Buenas tardes suscriptores, soy Nelson Luzlan y estoy dando un video en Meternos Attack donde vamos a reclamar las recompensas de Dream Lottery Y van a anunciar esto el 31 de diciembre a las 2 de la tarde que es a las 2 pm Bueno, es que estoy en el país en el que estoy yo De acuerdo a esto vamos a reclamar los premios Tengo tantos tickets en este bolso pero el otro tengo menos porque habrá que recaudar en las misiones diarias En los estados te daban muchos tickets Bueno, en los cranks de medallas también te daban, pero eso en los nuevos estados De acuerdo a eso voy a reclamar los premios Así que aquí los masonitos dicen, si te lo esperas Estos son los números ganadores A ver Vale, estos son Este es verde, creo que tenía verdes, es que te dan verdes, azules y rojos Y estos son de otros colores No entiendo esto No sé cuál es el mío porque la idea, no sé, no todo, no sé si esto en español No Veamos si los tickets es el ganador A ver si me toca al personaje profesional porque, por eso soy pésimo A ver Ah A ver Ah vale, yes No sé si me toca, vale No sé si me, a ver si me toca el puesto donde me dan 500 medallas porque ya revisé la tabla de los premios Era el quinto puesto creo No sé, al séptimo No sé, al séptimo Octavo A séptimo No sé si va a salir porque la idea está nervioso A ver Octavo Es que depende de las letras si es algo profesional A ver Ah vale, qué buena Qué buena, fortalecimiento de estado Ah no, aquí tienes una chispita más, una chispita mejor Mayor 60 Me faltan 90 92 El séptimo Sexto Ostras Séptimo otra vez Ah, son los puestos Ostras No sé si han salido otros puestos porque tiene que, depende de la suerte Mostrar los números ganadores porque no le puedo leer bien porque está en inglés ¿Eh? ¿Qué salió? Ah vale Ah, fortalecimiento de estado, ataque Qué bien Esta música es muy buena porque es como de Es que están haciendo los premios Me gusta esa música Ah no, el cuarto puesto te da las medallas Ahora entiendo Ah A ver si me toca Vale Aún me quedan Me quedan 40 El sexto puesto ya Creo que en el sexto puesto te dan fortalecimiento de estado El séptimo te dan El séptimo puesto te dan La, la, la El fortalecimiento de estado de No, no La 10 medallas Eso Ya Me sale el morado todo el rato No Séptimo Ah, esta lata Quería que me tocara el cuarto ¿Qué me ha tocado? Uy, tanto Vale, me ha dado un fortalecimiento de estado La necesidad sea crítico A ver A ver 10 14 por 10 Es 1400 Creo Porque Si estudia matemáticas Sería seguro A ver, qué van a decir Oh ¿Qué tal ¿Qué tal ha ido? No olvides también las gracias de si ha ido bien Si no Y si no Seguro que es cosa de tu mala suerte Recoge tu pigmento en tu mailbox Ya, ya va siendo hora de empezar Porque no Ups Que se me va la lengua Vale Adiós Vale De seguro salió el nuevo Strauss Ya que vi los nuevos personajes Bueno, ya no Ya sé cuáles son Vale Están en el correo Vale Están celebrando Eh, dicen felices de nuevo Porque están celebrando la fe La festividad de nuevo Porque estamos en diciembre Estamos a 31 de diciembre Que es el último día Vale Happy New Year Esto ya sé cuáles son Vale Esto es que le usa el precio Hostia Lucky Backcrank Vale Este El otro por eso tengo más medallas Porque en este No pregunte por qué Tengo pocas Porque igual no quedan sabros Si fue algo estúpidamente Maleducado Que hice yo A ver Ahora bajale ¿Cuánto? 395 Ah Vale Estas son las recompensas Hoy me dieron mucho MSP Vale Vale Me gustó el rival También Pregunto A ver A ver si tengo Esto del otro por eso Bueno Es que del otro Tengo pocos En este tenía muchos Pero igual Es que quería que caiga Quería que caiga Quería que tocara El cuarto puesto Porque para que me dieran Muchas medallas Era posible Ya Dice 2022 Lucky Backcrank Por favor Elija su afilación Para jugar Lucky Backcrank No sé cuál Es que en realidad Hay personajes profesionales Al que tengo El otro por eso Que me coincidía profesionales Era la super silenciosa Leona Cocatriz Draco y Poke También Draco y Poke Es que Es que El Tenía frustracimiento de estado Pero Draco y Poke No tenía Lo que también Me gustaba más Era el No me acuerdo Cuáles son Es que También quería Al Bueno Es que tengo Hay personajes Que tienen frustracimiento de estado Si A veces Es que Tengo que elegir Uno Al cual me gusta más Es que Si es profesional O algo Anticuadamente inútil No estoy seguro Si quizás Tendré que verlo En el otro por eso Es que no sé cuál es el profesional A ver Es que los profesionales Son los que aumentan La asistencia Del ataque La velocidad La vida Y es que depende de la suerte Tendré que elegir uno Que sea mejor En realidad Si el alien es bueno Tendré que escoger ese Si quería Es que No sé cuál escoger Es así Mejor Puede cambiar La afiliación después El independiente Creo que profesional En este por eso Tuvo muchos personajes Independientes Porque Era más profesional Ah no Me voy a elegir El regular Porque Es para conseguir Al soldado Seleccionista leona Esto Es una afiliación De pica Para elegir Cual Personaje Me toque Bueno Creo que se gasta Medallas Espere Luckyback Crank ¿Qué ha pasado? ¿Me ha sacado? No sé qué pasó Voy a meterme de nuevo No sé si hace algo Voy a A ver Tengo que esperar ¿Qué es esto? Ay no Era pagar Con tarjeta de crédito Ay Dios Era pagar Tarjeta de crédito No con esto No con medalla Pensé que era con medalla Pero es que era un error No Si es cañoso Es con 10.900 pesos Bueno Dólares No sé No sé si es dólares o pesos Es que el tema es que Era pagar Con tarjeta de crédito Yo creí No puedo No puedo No puedo gastar Tarjeta de crédito No puedo hacer eso Si eso No puedo No Bueno No puedo Es que Yo pensé que era Con medalla O una jugada gratis Era Es que era Superlucky Crank 2022 ¿Por qué estamos en 2022? A ver La tienda de medallas Dice Año nuevo en venta No sé a qué se refiere a eso Creo que Ay no me sale eso Porque no me deja meterme Que no me caga en internet A ver Y aquí está Aquí está ¿Qué es esto? Fortalecimiento de estado 10.000 medallas Uf 89.000 Ya Icono Vale 10.000 medallas Icono Pues esto es a los mismos precios De la tienda normal Ah Te dan iconos No Dios santo No Yo creí que era gratis Yo pensé que era gratis Pero era mentira Ah no Si es No sé si me acordaba de eso Además Ya vi los nuevos personajes del juego Están súper Profesionales Son muy Que son profesionales Que estoy seguro Bueno Beatriz y Gracia Estos dos personajes Femeninos Son una referencia A Alice y Hurt Pero creo que este es más profesional Porque este rebelde Y Alice y Hurt Eran del ejército regular Ya ven sus ataques Ya sé cuánta profesionalidad tiene Y a Gracia También Si no me noto Ojo Si su caballero Hace un ataque especial Como la base O la dara Pero creo que es más especial Y este Esta es la guadaña Del avatar del mal Porque el ataque especial De la base Era pinchar en el suelo Arrastrar la cuchilla Y invocaba una especie De fuego azul Si me di cuenta Que era ese ataque especial Y además causa bastante daño Vale Distancia Spock E820 Bueno Realiza la ataque Y pasión Al esquivar De acuerdo A esto Realidad Este personaje Tiene mucha vida Pero el caracol El gran caracol Parasital Tiene más vida Y este personaje Bueno Causa más daño Que él Hay personajes Que tienen más vida Pero causan poco daño Los que tienen menos vida Causa mucho daño Obteniendo Teniendo la habilidad De Una excelente Es una excelente unidad Para derrotar a uno de los enemigos De eso me di cuenta Y bueno chicos Esto ha sido De la reclamación De los premios Del De The Lottery En el otro Por eso voy a grabarlo también Para ver que tanta suerte Tengo Esta habilidad Yo pensé Que en el Lucky En el Super Lucky Crank Del 2022 Era pagar con medallas Y yo pensé Que tenía que jugar La verdad Pero la verdad Era esto Super Lucky Backtrack 2022 Voy a ver los otros personajes Para saber cuál Cuáles son Aquí no los he visto Todos Aquí puedo cambiarlo Después Si hay una decisión Propia Y esto ha sido Todo Bueno Ah pero El tema es que Aquí quiero saber Cuáles otros personajes Que hay Porque no los conozco Si es 2022 Aquí son los personajes Antiguos De hace meses De hace meses Antes Que eran De Estos como Triedline Unityfront Esos trabajos De Misiones De Como De Que son Normales Mision normal Una Otra difícil Una versión Infernal Triedline Unityfront Valak Ah estos son A ver la lista Ahí ya si la tengo Porque la idea Ya la conseguí Ya es Ha ido Este Yo sé Yo sé Este personaje De otro pueblo Pero era en un Escaus Pero no lo había Conseguido Ya este Ya sé quién es Este era muy profesional Lo estoy seguro Ya este No sé Este Este si lo tengo Porque Es bastante atractivo Si Y esta En serio Me encantó Y no me encantó Este Lucky Background Porque pensé que era Con medias O una jugada gratis Como nosotros Pero era mentira Y esto ha sido todo Pero es que se ha encantado De la ley Socrates Me encantó De que es gratis Dejaré En el link Dejaré la descripción Los nombres De como me llaman Para que vean las redes sociales Ya que Como vi las redes sociales Lo nuevo que hay De fin Funky Falsa Security Bridge Lo nuevo que hay De acuerdo a eso En la idea Me va encantando Ah por cierto Si quieren Hay un canal De YouTube Que suba videos De las cosas Que se pasa Cualquier cosa Y tipo de hack En el Final Security Bridge Y ha llegado A los 200.000 Suscriptores Por la popular Que ha ganado Si quieren Dejo En su canal En la descripción Para que puedan saber Más su contenido De lo que grababa Lo que lo grababa Antes Y lo que grababa Ahora Y espero que se ha captado En el link Suscríbete Y no hay Hasta la próxima Feliz año nuevo